Música Estamos muy cerca de una de las escuelas donde hace pocas horas la Ministra de Educación señaló que las escuelas están en condiciones. Aquí en la zona de Parque Industrial hay una escuela que hace más de un año está esperando que esta obra termine. Estamos ya para comenzar el mes de febrero y esta es la situación aquí. Música El 19 de diciembre de 2019 los directivos de esta institución entregaron la llave a los responsables de realizar una obra de ampliación en este lugar. Hasta el día de la fecha no se ha terminado la obra y estos directivos no podrán ingresar ahora dentro de unos días a realizar sus tareas porque la escuela no está en condiciones. La obra no está terminada, no podrán ingresar los docentes que también supuestamente tendrían que estar ingresando en unos días más a este lugar y sobre todo no podrán ingresar niños y niñas del Parque Industrial para poder escolarizarse y tener un lugar digno donde estudiar. Esta es una obra que lleva más de un año y no se terminó. La irresponsabilidad de este gobierno que no cumple con las obras que tenía que hacer. Esta obra era una obra de 300 días como dice el cartel y ya lleva dos años sin terminar porque no había material, porque la empresa se había ido y bueno, dos años que la escuela está así, en estas condiciones, los alumnos sin clases o teniendo clases en lugares que no debían ser, más de dos años como reitero y el cartel dice 300 días corridos que debía haberse terminado. Tenían, según habían dicho acá en la empresa, para febrero iba a estar terminada y como estamos viendo sigue igual.